Por ti son mis locuras Me levo cada vez que me pasas Bailándome con tu cintura Me susurras y sabes como hacer Que pierda la cordura Voy a dejar que sigas Que el momento llega su tiempo Y fui ya Nunca me voy a darte un beso A darte con esto llorar Ya te vas a enterar Que las cosas que tengo También pueden ser tuya Que no se diga más Y hagámoslo Bailando 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 Dame la locura Y las cumbres Bailando Hizo la disco y veo a mi chica excelencia Porque es que yo tengo Record de asistencia Bailao con cinco Pero aquí está el hombre clave Ese vagon allá atrás está justo a mi encaje Hizo la gente virando trago Escuchando los halagos Aunque soy un general Ellos toitos son cabos Cerro el rabo Bebamos pa' que la pista barramos Y después que prendamos Nos miramos Nos actuamos ¿Qué hacemos? Que quizá no acordemos Nos entretenemos Te quemas Me quemo Las locuras salen De repente Eres tú Quien torturas Mi mente Y son mis locuras Me levanto Cada vez que me pasas Bailándome Con tu cintura Me susurras Y sabes Cómo hacer Que pierda La cordura Voy a dejar Que sigas Que el momento Llega Su tiempo Y fluya Con calma Voy a darte Un beso A darte Con esto Me tienes Con una nota Cuando tu cuerpo Alborotas Y me tocas Ay, quedé Loco por tu boca My baby Quiero besarte Báilame Con locuras Con cosas Me mata la cabeza Sácame de quicio Tuve el edificio Déjame, se me cayó Dios quicio Contigo me picio Bailando, bailando Te pellizco Por ti me lanzas Ciegas por un risco Ah, por más que me desespero Quiero apurarme Pero Con calma Voy a darte Un beso A darte con esto Chula Ya te vas a enterar Que las cosas Que tengo También pueden ser tuyas Que no se diga más Si hagámoslo Bailando 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 Quítame la locura Y as curas Bailemos Tres voces unidas Por la lealtad Para interpretar Este tema A mis preciosas latinas Mark Williams Joneses A mí me mostrará Los planetarios Kappa Salimos del barrio Don't let you know that Marty Los leales Sonido global Esta la hice Por los leales Tres voces unidas Tres voces unidas Más Es Tres voces unidas Gracias por ver el video.